que pasa chavales bienvenidos un día más al canal soy David y hoy os trae un vídeo de Crash of Cards en el que os voy a enseñar cómo conseguir un coche oculto dentro del juego vale lo primero que tenemos que hacer es elegir la pantalla de estrecho ahí veis nos estamos uniendo y con este coche puede ser cualquiera tenéis que ir cogiendo cajas vale como vais a ver ahora mismo el vídeo ok tenemos ahí el aceite lo que tenemos que hacer es ir cogiendo cajas hasta que nos salga el cañón que es lo que queremos para poder hacer un truco y así meternos por un sitio en el que nos harán este maravilloso coche nos ha salido el cañón de dispersión y lo único que tenemos que hacer es acercarnos a la zona del payaso y como habéis visto a la hora de disparar se ha roto el cartel de prohibición y una vez quitado podremos entrar por la boca del payaso donde nos hará este fabuloso coche que se llama montaña rusa y qué tal si os dejo un vídeo para que veáis cómo funciona el coche y así terminamos este vídeo en el que podréis después de verlo conseguir esta montaña rusa conseguir este coche secreto ver el vídeo dejar un like y nos vemos en el próximo vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!